Hoy es el día del santo Es tu cumpleaños Y hay que dar la serenata, eh Y ya son las doce Jarana Criolla Uh, ja Ja, ja Hoy es un día especial Hoy te quiero cantar En tu cumpleaños Lo vamos a festejar Todos a celebrar Es tu aniversario Hoy tu sonrisa brilla más Que las flores en primavera Que todo lo que anhelas en la vida Tú lo puedas alcanzar Celebra su año más Lo vamos a festejar Porque un día como hoy naciste Hoy como todos los días Te mereces lo mejor de la vida Y que puedas llegar tan lejos Porque tu corazón está inable y puro Deseándote lo mejor de la vida Y que puedas cosechar Y que puedas cosechar Día a día Feliz día Feliz día Feliz día Oiga Ajá Y que viva el salto señores Hoy estamos de fiesta Que apinen las guitarras Y retunden los cajones Hoy queremos cantar En tu cumpleaños Y contigo jarañar En tu cumpleaños Hoy te quiero desear En tu cumpleaños Dicha y felicidad En tu cumpleaños Y se derramen desde el cielo En tu cumpleaños Bendiciones para ti En tu cumpleaños Feliz, 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 feliz En tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! En tu cumpleaños Y que viva el salto